Los principales resultados del ranking de este año han sido bastante sorprendentes. Nos han mostrado que el camino de la innovación para las empresas es un camino que es a saltos, es por etapas. Y muchas de estas empresas están atrapadas entre las etapas. Y eso ha sido bastante novedoso desde el punto de vista metodológico. Y además nos ha permitido poder darle input a las empresas para poder sortear estas etapas de una manera más fácil, más clara y con uso óptimo de los recursos. Las empresas están entre las etapas que nosotros llamamos 2 y 4. Esto es de gestión de los procesos, luego es el de la sistematización y finalmente es el del recurso óptimo o del manejo óptimo de la innovación que incorpora el tema cultural. Los resultados de este año nos muestran que hay algunas pocas empresas de las premiadas que están en un nivel 4, en donde tienen consolidada su cultura, en donde ya el impacto en los resultados es significativo y fundamentalmente la mayor cantidad de las empresas están en una etapa 3. Y la etapa 3 tiene una particularidad y es que se juntan una cantidad enorme de proyectos y estos proyectos tienen que ser empujados, tienen que ser llevados a la práctica. Y esto, las empresas como no han tenido la experiencia de poder hacer esto y no son las empresas que manejen una cantidad enorme de proyectos, se les complica. Y eso es muy importante poder darle feedback a las empresas para que puedan avanzar en la etapa 3 y eventualmente llegar a la etapa 4. Además hay algunas empresas, pocas también, que se han quedado de alguna manera en los procesos de innovación, no han avanzado. Y eso es preocupante porque no pueden mostrar la generación de valor en la innovación. La generación de valor es característico de la etapa 3. Entonces hoy hay una suerte de cuestionamiento en esas empresas porque han hecho todo el esfuerzo pero no han visto los resultados. Entonces también para nosotros es muy importante poder decirle a estas empresas que con un poco más de esfuerzo, no mucho más, van a poder mostrar resultados, van a poder pasar a una etapa 3, van a poder consolidar su camino hacia la innovación. Estos son los resultados más relevantes y creo yo que son los que más valor aportan a las empresas que participan en nuestro ranking, el poder decirles en qué estado están, en qué situación están ellas de manera específica, particular para cada uno de ellos y cómo poder hacer para seguir avanzando en este ranking.